El debate sobre las políticas públicas de género y sobre la relevancia creo que han avanzado mucho a lo largo de estos años y que tenemos claro que además de políticas específicas que atienden a la violencia basada en género y a las violencias que sufren las mujeres también es necesario pensar en políticas transversales e integrales no sólo en la transversalidad como un relato o como un discurso sino en la transversalidad como el ejercicio político de qué manera los ministerios de trabajo piensan en el trabajo de las mujeres de qué manera los ministerios de trabajo piensan en los cuidados como parte del problema de incorporación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y construyen políticas para eso de qué manera la educación contempla las perspectivas y los enfoques de género entonces pensar desde una perspectiva de género más integral implica revisar el proceso histórico que han tenido las mujeres pero también las disidencias sexuales creo que en América Latina el concepto de la interseccionalidad analizar también las dimensiones como la de la raza el género, las identidades de género y seguramente que también en Europa un factor importante son las migraciones permite interpretar cuáles son las personas que quedan en los márgenes de todas las políticas que se construyen y desde una perspectiva de igualdad eso también tiene que ser parte de una causa feminista Gracias por ver el video